Buenos días a todos, mi nombre es el Dr. Elías Lucas Lisandro, formo parte del Departamento de Cardiología Infantil y Cardiopatías Congénitas y actualmente ejerzo mi profesión en el Instituto Cardiológico de Corrientes. El tema que vamos a abordar hoy es el electrocardiograma básica en pediatría. Como todos saben, en pediatría sigue siendo el método de elección para el diagnóstico no invasivo de diferentes arritmias. Y más que nada, ¿cuál es la importancia de esto? Es que esta prueba, una prueba fácil de realizar, es rápida, es barata y es uno de los principales métodos diagnósticos inmediatos con lo que encuentra generalmente cualquier pediatra o cualquier médico de familia o médico generalista que haga pediatría. Entonces lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla es tratar de considerar todas esas variaciones normales que van apareciendo con el desarrollo del niño desde recién nacido, desde lactante en la infancia y adulto joven que los diferencia generalmente de un electrocardiograma de un adulto que estamos acostumbrados a estudiar durante la carrera. ¿Y esto a qué se debe? A los cambios fisiológicos propios que va sufriendo el aparato circulatorio a lo largo a medida que va creciendo y para eso nosotros vamos a tener tablas de referencias de valores normales que vamos a tratar de ir viendo. A modo de introducción y el objetivo vamos a tratar de definir el electrocardiograma, familiarizarnos con él, con el sistema de registro, describir un electro normal, ya vamos a ir viendo en los recién nacidos, en los lactantes, niños y adolescencia y ir marcando sus diferencias que tienen que ver con el crecimiento, ¿verdad? Y decidir cuándo realizar para nosotros un electrocardiograma es importantísimo y por eso le pongo ese asterisco porque es lo primero que ya vamos a ver cuáles son los signos o síntomas, las causas más frecuentes por las que hay que realizar un electrocardiograma. El electrocardiograma básico tiene que constar de 12 derivaciones, que ya las vamos a ver. Cómo interpretar un electrocardiograma normal, que es esta primera parte de la charla y establecer las diferencias entre el recién nacido lactante, niño y el adulto. Y así vamos a ir viendo ya de entrada las indicaciones en pediatría. Yo le fui marcando las indicaciones más frecuentes por las cuales nosotros recibimos las derivaciones en nuestro centro. Generalmente los pediatras o cualquier médico que atienda niños nos deriva por soplo o ya es un paciente que tiene el diagnóstico de una cardiopatía congénita, ya sea tratada o no para su diagnóstico y seguimiento. Y hoy están escuchando con el tema del COVID-19, el diagnóstico y seguimiento de cardiopatía adquirida. ¿Qué son aquellos? Son aquellos pacientes que eran previamente sanos y que de repente surgió un evento que ahora tiene una patología cardíaca, sea una pericarditis, una miocarditis o la que están escuchando que es la enfermedad de Kawasaki. Que generalmente después de un proceso viral, como por ejemplo el COVID, una reacción autoinmune exagerada genera daño miocárdico y más que nada daño en las arterias coronarias que es la que tenemos que controlar nosotros. Trastornos del ritmo, importantísimo. Son una causa frecuente de derivación que son aquellos pacientes que vienen por palpitaciones, por síncope, por lipotimia, donde nosotros tenemos que descartar que no sea un ataque a arritmia, una bradia arritmia, dolor, torácico, consultaciones específicas, otro consulta muy frecuente. Y ahí le marqué con rojo síntoma en ejercicio que para mí es importantísimo porque aparte de tratar de aprender a leer un electrocardiograma, en la charla anterior nosotros habíamos hablado sobre la importancia de una historia clínica adecuada, un interrogatorio, un examen físico, porque el conjunto de signos y síntomas de una historia clínica adecuada con el electrocardiograma me va a aportar mucho más datos que sólo tratar de leer un electro y tratar de hacer un diagnóstico leyendo solamente una tira de electrocardiograma. Por eso lo que vamos a tratar nosotros es de hacer lectura correcta de un electrocardiograma. Aún así no lleguemos a un diagnóstico determinado, pero sí ver lo que es normal y lo que no es normal. Estudiar la cianosis, anomalías electrolíticas, como ustedes ya saben, hiperpotasemia, hipopotasemia, hipocalcemia, pueden traer alteraciones en el electrocardiograma e ingestión de fármacos como intoxicación digitalica, entre otros. A modo de definición, lo que tenemos que saber es que el electrocardiograma, ¿qué es? Es una herramienta que lo que vamos a hacer es tratar de registrar la actividad eléctrica del corazón. ¿Qué actividad? La actividad que se produce durante cada latido cardíaco. Se va registrando desde la superficie de la piel del paciente y se va dibujando en un trazado, en un papel, el que tiene diferentes características, que la principal de ella es que es un papel temo sensible. No es una tinta lo que se imprime, sino que se va marcando con una aguja que tiene el aparato que se llama electrocardiógrafo. ¿Qué es lo que va a registrar la actividad eléctrica normal que tiene un origen? Vamos a ver, en lo uno sinusal generalmente, una frecuencia, un sistema de conducción, una intensidad, una dirección y un sentido de propagación a través de los tejidos durante cada ciclo cardíaco, que es lo que vamos a tratar de definir en este momento. Para eso tenemos que recordar conceptos básicos de fisiología cardíaca del Gaiton, generalmente que se da en segundo o tercer año en la facultad, donde nosotros tenemos un origen y una conducción eléctrica. El origen generalmente se da en unas células que se llaman marcapasos, que están ubicadas generalmente en la porción superior, casi el techo cerca a la desembocadura de la vena cava superior, que se llama nódulo sinusal. Esas células tienen una capacidad de generar automatismo, capacidad de generar un impulso eléctrico. Se autoexcitan y de esa forma generan un impulso y ese impulso recorre toda la aurícula derecha por medio de tres ases, como cuando lean electrofisiología, unas anteriores, un medio y unas que cruza, excepto un interauricular que se llama as de Batman. Muy importante, ¿por qué? Porque aparte de despolarizar la aurícula derecha, me permite despolarizar la aurícula izquierda. Y de esa forma, este impulso que se genera en el nódulo sinusal y despolariza ambas aurículas es lo que me va a generar en mi electrocardiograma el origen de esta primera onda, que se llama onda P, que me da información sobre la despolarización de la aurícula. Posteriormente a eso, el impulso eléctrico viaja del nódulo sinusal hacia el nódulo aurículo ventricular, que es un nódulo también ubicado en la aurícula derecha, pero en el piso, cerca de la válvula tricúspide. Y lo que se produce ahí es un enlentecimiento de esa señal. Generalmente, ya vamos a ver cuánto dura, de esa forma le permite al ventrículo llenarse correctamente para posteriormente el impulso pasa hacia las de Gis y de las de Gis se divide en rama derecha y rama izquierda y la rama izquierda en una rama anterior y posterior, un fascículo anterior y posterior, y de esa forma excitar de manera mucho más rápida todo el tabique interventricular, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo de la misma forma y a una velocidad mucho más alta. De esa forma se produce la despolarización ventricular que va a dar lugar a la sístole ventricular y posteriormente a eso inicia la repolarización ventricular que me va a dar la impresión de la onda T en donde las células y todo el miocardio se vuelve a preparar para un comienzo de un nuevo ciclo cardíaco. O sea, sístole auricular, un enlentecimiento o un retraso fisiológico de la conducción para que se llenen bien los ventrículos, inicia la sístole ventricular y posteriormente la relajación ventricular y me preparo para un nuevo ciclo cardíaco. Y eso es importante que se produzca de esa manera y de manera sincrónica y en ese sentido para que tenga un volumen sistólico o un volumen latido efectivo porque si no, en situaciones de arritmia o cuando no se produce de esa forma lo que voy a tener es un volumen latido, volumen sistólico bajo o inefectivo que me van a llevar a descompensación o bajo gasto cardíaco. Y ahí la importancia del origen de la conducción eléctrica. Hablando del electrocardiograma y para recordar un poco lo normal tenemos que saber y familiarizarnos aparte con nuestro papel un papel termosensible, o sea que se marca con calor que la aguja emite del electrocardiógrafo pero ese papel tiene una característica. Van a ver que está marcado por diferentes cuadros cuadros grandes y cuadros pequeños y cada uno tiene una función. Nosotros medimos voltaje y cada cuadrito mide un milímetro y generalmente la impresión que nosotros hacemos son un cuadro grande 5 milímetros y dos cuadros grandes 10 milímetros. 10 milímetros equivale a un milivoltio porque lo que medimos es voltaje de la fuerza. Eso en el plano frontal y en el plano horizontal lo que medimos es tiempo. ¿En qué? En segundos. Pero cada cuadrito pequeño mide 0,04 segundos. O sea que un cuadro grande equivale a 0,2 segundos y o sea que 5 cuadros o 25 milímetros sería un segundo de tiempo. Y lo que es importante para mí es remarcarle que nosotros tenemos un calibrado habitual y estándar que siempre tenemos que fijarnos que este es nuestro papel de electrocardiográfico que generalmente está la impresión a la derecha o a la izquierda de nuestra tira electrocardiográfica. Y eso nos va a marcar nosotros el calibrado habitual. Que el calibrado habitual lo que hacemos es fijarnos que esté en 25 milímetros o un milivoltio y en 25 milímetros o un segundo. De esa forma nosotros estamos para una correcta lectura porque muchas veces puede pasar que esté al doble de velocidad o a 50 y esté moviendo voltajes más pequeños o tiempos más largos. Entonces hay que ver que esté bien calibrado nuestro electrocardiograma para una correcta valoración de él. Y pasamos a las derivaciones que muchas veces ya habrán leído que nuestro sistema para lectura de electrocardiográficas el básico se basa de 12 derivaciones. Pueden haber otras que nosotros en recién nacido y lactante utilizamos que son de 14. Esas 12 derivaciones de qué constan? Son 6 derivaciones de los miembros que me da información sobre un plano frontal del corazón. O sea, yo voy a estar recibiendo información de derecha, izquierda y desde superior a inferior. Y cómo están formadas esas son 6 derivaciones de los miembros de las cuales 3 son bipolares, tienen un polo positivo y un polo negativo que recordarán que se llaman D1, D2 y D3. Y 3 son unipolares y aumentadas, por eso se llaman ABR, ABL y ABF. Eso me da información sobre el plano frontal. Pero como yo el corazón es una estructura tridimensional también tenemos un plano horizontal que para eso tenemos las precordiales o 6 derivaciones precordiales que se improntan de B1 a B6 dándome información tanto de la parte derecha del tabique interventricular como de la parte izquierda. Entonces de esa forma tengo mis dos planos. Y cómo voy a colocar o cómo voy a leer estas derivaciones que es importante tener en cuenta para saber de dónde estoy observando mi corazón. Las derivaciones bipolares se denominan así porque tienen dos polos un polo negativo y un polo positivo. Se llaman D1, D2 y D3 con su polo negativo y su polo positivo. Y a la vez tenemos las derivaciones y eso forman un triángulo que se llama triángulo de Eindhoven. A la vez nosotros, a la vez de las bipolares también tenemos las unipolares del plano frontal que generalmente lo que vemos es el polo positivo. En el brazo derecho va BR, que es el rojo generalmente. En el brazo izquierdo va ABL, que es el amarillo. Y en la pierna izquierda va ABF, que es el verde. Y el negro o la pinza negra quedaría para la pierna derecha, que es el neutro. De esa forma lo que nosotros podemos hacer es la suma de las aumentadas unipolares más las bipolares me da el plano frontal. Y eso me va a dar un sistema de referencia exactual que después me va a permitir calcular el eje. Y así quedaría mi electrocardiograma de 12 derivaciones y cómo podría yo evaluar al corazón desde diferentes planos. Desde un plano frontal, que me da información súper inferior del corazón y a la vez me da información de derecha e izquierda formada por las derivaciones bipolares o unipolares aumentadas de los miembros. Y en un plano frontal, en un plano horizontal, me va a dar información más que nada de antero posterior y de derecha a izquierda. Y aquí un punto que le quiero mostrar. Generalmente usamos 6 derivaciones de B1 a B6, pero nosotros en pediatría y más que nada en lactantes y recién nacidos usamos 2 derivaciones más del lado derecho que se llaman B3R y B4R porque tenemos predominancia de ventrículo derecho en nuestro recién nacido de manera fisiológica y es normal y nos importa mucho porque esas dos precordiales B3R y B4R nos aportan mucha información sobre el ventrículo derecho de ese recién nacido. ¿Cómo se realiza el sistema de registro? El sistema de registro es un aparato de manera tradicional, se llama electrocardiógrafo. Hay muchas marcas y modelos, hay que tratar de familiarizarse con cada uno con nuestro equipo. Y también tenemos que saber que aparte de este electrocardiógrafo que es uno de los más comunes, fácil de utilizar, que tiene su aparato de donde va a salir el papel con el trazado electrocardiograma, nosotros podemos modificar los modos, podemos modificar el voltaje y el tiempo, también tenemos las pinzas y cómo tenemos que conectar los electrodos. Lo que quiero marcarle acá, más que nada por eso le puse este ejemplo, es que aparte de existir estos electrocardiógrafos posconversionales, existen ya hoy monitores multiparamétricos en las salas de terapia intensiva que me van marcando el ritmo. Uno tiene que familiarizarse con cada uno de sus equipos. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Es saber colocar de manera correcta los electrodos. ¿Y por qué le hago esta aclaración? Porque parece algo tan obvio, pero no. Muchas veces uno se fija las pinzas a las horas de colocar. Y muchas veces las pinzas pueden estar colocadas correctamente, pero ustedes fíjense que los electrodos son los que te marcan realmente si ese es el rojo, el amarillo, el verde o el negro. De esa misma forma, las precordiales tienen colores o también a veces te dicen directamente B1, B2, B3, así hasta B6. Y acá fíjense cómo te va marcando ya el dibujo de cómo debería colocarse. O sea, en brazo derecho el rojo, en brazo izquierdo el amarillo, en pierna izquierda va el verde y el neutro va en la pierna derecha. Pero los electrodos hay que fijarse que estén colocados de manera correcta para no interpretar mal un electrocardiograma. Y de esa misma forma, las precordiales. De B1 a B6. ¿Y cómo las voy a colocar? De una forma sencilla. Generalmente lo que tengo que ver es entre el cuarto y quinto espacio intercostal. El B1 va en el cuarto espacio intercostal derecho, borde parasternal. B2 va en el cuarto espacio intercostal, borde parasternal izquierdo. Y B4 va en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. B3 va entre 2 y B4 en esa intersección. Y después B4, B5 y B6 ya van en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular izquierda, en la línea axilar anterior y en la línea axilar media. Y de esa forma lo que voy a tener son la ubicación correcta y las 12 derivaciones de mi electrocardiograma. Por un lado voy a tener las derivaciones bipolares, de 1, de 2, de 3, formando el triángulo de joven. Voy a tener las derivaciones unipolares aumentadas, ABR, ABL y ABF. Y por otro lado voy a tener las precordiales. Y yo en mi neonato y lactante necesitaría tener 2 derivaciones más. O puedo sacar directamente de 3 y colocarla del otro lado para tener información sobre el B3R y el B4R. Que se ponen a la misma altura, pero solamente que del lado del hemitorax derecho. De esa forma lo que voy a lograr es obtener mayor información de mi ventrículo derecho. Y va a ser importantísima porque ya le voy a mostrar ahora que los cambios fisiológicos que se producen normalmente en el recién nacido, en el lactante, en el niño y en la adolescencia. Posteriormente a eso voy a obtener el trazado del corazón. El trazado del electrocardiograma que es lo que me va a dar información sobre la actividad eléctrica de cada ciclo lativo. De cada sístole y de la diástole. O sea, de la contracción y la relajación del músculo. Y me va a dar información también sobre la fuerza. Se va a inscribir de esta manera. Generalmente el impulso eléctrico de manera fisiológica se inicia en el marcapaso del corazón que la mayoría de las veces se origina en el nódulo sinusal. Al originarse el impulso eléctrico que es la despolarización auricular eso se va a improntar en la primer onda o deflexión positiva que se llama o que se la denomina onda P que me da información de la despolarización de la aurícula. Posteriormente a eso el estímulo va a viajar hacia el nódulo aurículo ventricular donde va a tener un enlentecimiento, un retraso fisiológico permitiendo que se llene de manera adecuada los ventrículos. Y ahí va a iniciar la despolarización ventricular que me va a dar inicio a mí al complejo QRS. Y de esa forma se va a producir la sístole ventricular y posteriormente a eso la relajación ventricular me va a dar lugar a la onda T y prepararse para un nuevo ciclo. Lo que yo tengo que saber de esto es que en el electrocardiograma al principio electrofisiológico se basa en la despolarización del miocardio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada vector que se dirige hacia un electrodo de donde yo le estoy mirando generalmente va a producir una deflexión positiva. ¿Y qué significa una deflexión positiva? Significa una onda positiva de la línea isoeléctrica que es esta, del segmento isoeléctrico. Y viceversa, cada deflexión negativa como es la onda Q generalmente es una onda hacia abajo de la línea isoeléctrica. Y de qué va a depender que una deflexión sea positiva o negativa va a depender de desde dónde lo estoy mirando o desde qué derivación lo estoy mirando de 1, de 2, de 3, A, B, R, A, B, L o A, B, F o de qué precordial le estoy mirando. Los vectores que se acercan hacia mi electro, hacia mi derivación se improntan de una forma positiva y los que se alejan de la derivación de una forma negativa. ¿Y de qué va a depender el voltaje? El voltaje va a depender de la cantidad de masa de músculo que se despolarice. Cuanto mayor sea la masa miocárdica que se despolarice y de esa zona que yo le estoy mirando mayor va a ser la deflexión positiva o el voltaje. Y cuanto lo estoy mirando desde cómo se aleja ese vector mayor va a ser la deflexión negativa. Eso es electrofisiología y después lo vamos a explicar en otra clase. Pero es a modo de para poder entrar en el tema. Y ahora ya entrando en tema que es lo que me importa que son las mediciones básicas en el electrocardiograma vamos a tratar de organizarnos de una manera sistemática para poder hacer siempre de la misma forma una lectura correcta y evaluar en todos los electrocardiogramas que nos toque ver tenemos que tratar de contar siempre con la edad porque la edad me va a permitir a mí pararme y decir dónde estoy parado si es que esto es normal para esta edad o no es normal y de esa forma evaluar el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca el eje QRS y la onda T, importantísimo. En la onda P me va a permitir calcular el eje de la onda P la amplitud y la duración para darme información sobre esas aurículas. Lo mismo la amplitud, la duración y el eje del QRS la relación del R y S en las precordiales y si tengo una onda Q patológica o no posteriormente el segmento ST y la onda T y por último el intervalo PR y el intervalo QT ¿Qué significa todo esto? Esto significa que mi electrocardiograma se va a componer de ondas como la onda P que indica despolarización auricular el complejo QRS despolarización ventricular y la onda T que es la repolarización ventricular puede existir algo que se llama onda U pero generalmente es normal por una repolarización precoz aparte de ondas también va a tener intérvalos los intérvalos son los que comprende a las ondas son por ejemplo el intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o R y contiene tanto el segmento como la onda y después tengo el intervalo QT y después voy a tener dos segmentos el segmento PR que es una línea isoeléctrica entre el final de la onda P y el inicio del QRS y el segmento ST que es entre el final de la onda S y el inicio de la onda T los segmentos están libres de ondas y los intervalos contienen la onda y el segmento son importantes, cada uno tiene un valor y cada uno tiene una forma de valorarlo y evaluarlo para eso iniciamos y lo primero que tenemos que evaluar es el ritmo de nuestro electrocardiograma de nuestro paciente y más que nada tratar de saber si como estamos hablando de ritmo de electrocardiograma normal saber que lo normal es tener el ritmo sinusal y como se define el ritmo sinusal el ritmo sinusal de cualquier paciente se define porque toda onda P que es la depolarización auricular tiene que estar seguida en principio de un QRS el eje de esa onda P que hay que calcularlo tiene que estar entre 0 y 90 y generalmente esa onda P tiene que ser positiva en las derivaciones D1, D2, D3 tiene que ser negativa siempre en AVR y puede ser isodifásica en B1 y como calculo el eje de la onda P ya lo vamos a ver como calculamos el eje QRS que generalmente todos los aprendimos a calcular y de esa misma manera calculo el eje de P yo acá le dejo las localizaciones generalmente ¿por qué? porque nuestro recién nacido, nuestro lactante o nuestro niño con cardiopatía congénita podemos tener la mayoría un ritmo sinusal pero también existen otros tipos de ritmo y por eso le dejo este cuadro acá para que vean que puede ser también iniciarse en la porción superior de la aurícula derecha es donde está el nódulo sinusal cerca de la desembocadura de la vena cava superior eso es normal el eje está entre 0 y 90 pero después podemos tener otro inicio de los ritmos no sinusales que inician en otra parte de las aurículas o en la aurícula izquierda también un ejemplo de ritmo sinusal normal para que veamos cómo deberemos informarnos generalmente yo miro que tenga onda P positiva en D1 onda P positiva en D2 y onda P negativa en AVR de esa forma con onda P positiva en AVF digo que mi ritmo es sinusal aparte la P cada onda P o estímulo va seguido de un estímulo ventricular o sea cada onda P va seguida de un QRS y el eje está entre 0 y 90 porque es positivo en D1 y positivo en AVF el eje de P está entre 0 y 90 este electrocardiograma tiene un ritmo sinusal posteriormente a eso tengo que calcular mi frecuencia cardíaca hay muchas formas de calcular la frecuencia cardíaca ya lo van a leer cuando lean electrocardiograma básico algunas de las formas son estas lo primero y principal que yo puedo hacer es tratar de dividir 1500 dividido el número de cuadritos pequeños que hay entre dos ciclos o entre 2R de esa forma si por ejemplo yo lo que hago es entre 2R tener 15 cuadritos pequeños dividido 1500 dividido 15 y me daría una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto en este caso generalmente yo como acá tengo aproximadamente entre 10 a 9 cuadritos entre R y R lo que tengo que dividir es 1500 por 9 o 1500 por 10 y me da entre 150 a 165 latidos por minuto en este ejemplo que les puse acá otra forma es tratar de contar los ciclos que hay entre R y R de R y R en 6 divisiones grandes 6 divisiones grandes corresponde en tiempo a 1.2 segundos y en 6 divisiones grandes vemos que acá tenemos 1, 2, 3 y un poco más 3,3 ciclos de R y R entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar 50 por los ciclos de R y R y eso me daría 165 latidos por minuto esas son formas más exactas pero después como todos saben hay una forma más rápida, más fácil menos exacta pero que a la importancia clínica muchas veces tener diferencia de 5, 6 o 7 latidos no es importante en la clínica si es importante saberlo y para un examen pero a la hora clínica lo que importa es tratar de calcular o aproximarse a la frecuencia cardíaca y de esa forma tenemos esta o esta fórmula que es la que por ahí todos más manejan que lo que trato es de que coincida un complejo la onda R en una de las líneas grandes y de ahí voy a partir y posteriormente a ese memorizarme que las líneas gruesas tiene 300 la segunda línea gruesa 150 la próxima 100 75, 60 y así sucesivamente en este caso muestra una frecuencia cardíaca de 100 y nuevamente les voy dejando el segundo concepto que es los valores normales de frecuencia cardíaca para la edad todos bien saben que uno cuando estudia fisiología sabe que en los adultos la frecuencia cardíaca generalmente varía entre un rango de 60 a 100 con un promedio de 80 latidos por minuto porque el gasto cardíaco de un adulto depende más del volumen sistólico que la frecuencia cardíaca en cambio eso no es así en los recién nacidos en los lactantes pequeños y en los niños ¿por qué? porque generalmente la frecuencia cardíaca es importantísima para el gasto cardíaco o el volumen cardíaco adecuado ¿por qué? porque el gasto cardíaco de un neonato o de un lactante pequeño depende más de la frecuencia cardíaca que del volumen sistólico y por eso le dejo los rangos de frecuencia que manejan que son mucho más altos por ejemplo fíjense como un neonato con una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto nosotros lo consideramos normal eso para cualquier adulto joven sería una taquicardia por eso es que todos los valores tenemos por tablas no es importante memorizarse todo por ahí nosotros lo que hacemos pediatría y lo que hacemos cardiología infantil ya tenemos algunas cosas memorizadas pero si no se pueden tener tablas o cuadernos o libretas que estaría aceptable porque lo importante es no dañar no estar suponiendo sino fijarse los valores normales de referencia para cada edad posteriormente a eso tengo que calcular el eje QRS y esto es por ahí lo que más nos gusta o a veces nos confunde también y vamos a hacerlo de una forma fácil por método de aproximación y qué es la aproximación sucesiva en el sistema de referencia saxial que yo le había comentado hoy que es lo que trato de aproximar es mi vector medio de la despolarización en el plano frontal y quién me estaba dando mi plano frontal hoy yo había hablado que eran las derivaciones bipolares de 1, de 2 y de 3 que me formaban el triángulo de Einhoeven con las derivaciones unipolares aumentadas ABR, ABL y ABF el plano frontal es la que voy a usar para calcular mi eje QRS mi eje DP y mi eje DT y cómo por medio de tres pasos el primer paso lo que voy a hacer es tratar de localizar en el cuadrante donde está mi eje y para eso voy a utilizar dos derivaciones D1 y ABF en el segundo paso lo que voy a intentar localizar es en el resto de las derivaciones cuál es el QRS más isodifásico o equidifásico o sea que tenga la misma polaridad positiva que negativa o que se aproxime y en el tercer paso mi eje QRS estaría perpendicular a esa derivación equidifásica del cuadrante P determinado ¿qué significa todo esto? esto significa así lo que yo tengo que hacer en mi primer paso es ver la derivación D1 y la derivación ABF y de esa forma decir que si en D1 mi eje QRS es positivo y en ABF es positivo yo me estoy situando entre 0 y 90 que es el polo positivo de D1 y ABF si en D1 mi derivación mi QRS es positiva pero ABF es negativa yo estoy situándome en un cuadrante superior entonces estoy entre 0 y menos 90 o eje desviado hacia la izquierda también se llama eso por lo contrario si D1 es negativo ya estoy en el cuadrante derecho y si ABF es positivo estoy hacia abajo hacia la derecha o sea que estoy en un eje derecho y si ambos son negativos eso se llama eje indeterminado o extremo lo normal en toda persona es que el eje esté situado entre 0 y 90 a veces hasta 110 y hasta menos 15 puede estar y nuevamente le dejo la diferencia de los eje QRS de la normalidad según la edad en pediatría y por qué les digo esto porque a medida que el recién nacido vaya creciendo los cambios fisiológicos de la dominancia derecha del ventrículo derecho posteriormente va creciendo como crece el niño y va cambiando la polaridad y la dominancia izquierda entonces el eje también va cambiando a lo largo del tiempo hacia la juventud y después la adultez en donde queda generalmente en valor de más 50 más 60 y a modo de ejemplo ¿qué significa todo esto? en el primer paso nosotros dijimos que vamos a tratar de calcular el cuadrante y para calcular el cuadrante vamos a mirar dos derivaciones si de 1 eras positivo yo estaba situado hacia la izquierda y si ABF positivo estaba situado hacia la izquierda y hacia abajo o sea que mi eje ya se encuentra en el cuadrante entre 0 y 90 posteriormente a eso yo le dije que en un segundo paso iba a buscar el QRS o el complejo más isodifásico equidifásico o de misma polaridad que acá lo vemos que está situado en ABL tiene casi la misma polaridad positiva que la misma polaridad negativa y habíamos dicho que después de eso mi eje se situaba en la derivación perpendicular que cortaba a esa y al paso número 2 que generalmente está marcado acá como es ABL en mi línea isodifásica la que le corta perpendicular a ella es D2 y D2 positivo corresponde a más 60 o sea que mi eje estaría en más 60 repito en el primer paso lo que trato de buscar es en qué cuadrante me estoy situando yo si el cuadrante entre 0 y 90 o entre 90 y 180 o entre 0 y menos 90 para buscar el cuadrante tengo que mirar la derivación D1 y la derivación ABF si son positivos o si son negativos posteriormente a ello lo que tengo que buscar es cuál es mi derivación equidifásica o isodifásica y una vez que encuentro ella la derivación que corta perpendicular a esa es donde se ubica mi eje esto hay que practicarlo no es difícil pero requiere práctica y más que nada memorizarse o si no también puedo tener mi cuadrito como le dejo ahí de la misma forma que calculo el eje QRS puedo calcular el eje de la onda T y calcular el eje de la onda P hablando de la onda T se utiliza el mismo método tenemos que saber que la onda P la onda T perdón en los niños neonatos la media del eje de la T generalmente es 45 el límite es 0 y 90 igual que el de la onda P pero saber que tiene variabilidad según la edad y es importante esto ¿por qué? porque la onda T es positiva generalmente en las derivaciones precordiales B1 y B2 en las primeras 72 horas de vida pero fíjense que inmediatamente se hace negativa onda T negativa infantil se llama y se mantiene de esa forma durante la niñez y a veces también puede aparecer en una mujer joven no implica una patología pero ¿por qué les aclaro eso? normalmente en cualquier electrocardiograma de un adulto la onda T siempre tiene que acompañar al QRS o sea no tiene que ser una onda T opuesta o una onda T negativa en una persona mayor o en un adulto o en un varón una onda T negativa puede estar mostrándote una patología y no es así en pediatría hablando de ahora de la onda de la onda P ¿qué me importa de la onda P a la hora de ver? es calcular el eje generalmente habíamos dicho que tenía que estar entre 0 y 90 de la misma forma que el eje del QRS y me va a aportar muchísima información sobre las aurículas tanto derecha como izquierda yo les había dicho al principio que el impulso eléctrico que se formaba en el nódulo sinusal me generaba la despolarización auricular y eso se imprimía como una onda P y esa despolarización auricular iniciaba por medio de tres aces en la parte derecha de la aurícula derecha y luego cruzaba por el as de Batman hacia la aurícula izquierda o sea que la onda P me da información de ambas aurículas la primera mitad de la aurícula derecha y la segunda mitad información de la aurícula izquierda y eso es importante a la hora de leer un electro patológico o para descartar hipertrofios sobrecarga de cavidades auriculares a la vez tengo que ver la amplitud generalmente la amplitud que yo le decía que era el voltaje que se medía en milímetros no tiene que ser mayor a 2,5 o 3 milímetros o sea nunca debería superar de altura los tres cuadritos y también tengo que ver la duración que la duración se lee en la línea del tiempo en milisegundos dijimos que cada cuadrito era 0,04 segundos y la onda P nunca debe durar mayor a 0,08 o sea no mayor a 2 cuadritos en la línea del tiempo eso lo vamos a ver en electro patológico posteriormente el intervalo el intervalo PR que yo hoy le decía que era desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R o de la onda Q y que me daba información de ese estímulo que se iniciaba en el nódulo sinusal que viajaba y tenía el retraso fisiológico en el nódulo aurículo ventricular también varía con la edad y con la frecuencia cardíaca cuando yo tengo frecuencias cardíacas altas ese intervalo se acorta y cuando tengo frecuencias cardíacas bajas o radicales ese intervalo se alarga y a medida que el paciente va creciendo el recién nacido el lactante el niño eso se va a ir bajando la frecuencia cardíaca y alargando un poco más el PR pero nunca tiene que prolongarse más de su límite superior para la normalidad que generalmente es 180 a 200 milisegundos que es lo mismo que decir 018 o 020 segundos ¿por qué? porque pueden aparecer los denominados bloqueos aurículo ventricular o de la conducción aurículo ventricular en diferentes patologías que lo vamos a ver en electropateológico y todo lo contrario a eso cuando este intervalo PR está muy cortito se llaman síndromes de preexcitación como en algunas condiciones clínicas como el Wall-Parkinson-White que por ahí lo habrán escuchado la duración del intervalo del PR le voy a dar el límite inferior según la edad y le voy a poner la tabla como todo en pediatría que es el límite superior para que vean cómo va variando el PR de acuerdo a la edad y cómo se adapta a la frecuencia cardíaca cuando aumenta mi frecuencia cardíaca se acorta el PR cuando baja mi frecuencia cardíaca mi PR se puede prolongar pero tengo que mirar los límites superiores para la normalidad para esa edad posteriormente me importa evaluar el complejo QRS el complejo QRS que hoy habíamos hablado que me daba toda la información sobre la despolarización ventricular que estaba formada por tres ondas la primera deflexión negativa se llama onda Q la primera deflexión positiva de ese complejo se llama onda R la segunda deflexión negativa se llama onda S y por qué hago esta aclaración es porque después puede aparecer una segunda deflexión positiva que va a tomar el nombre de R' y si aparece otra deflexión negativa va a tomar el nombre de S' muchas veces puedo tener Q o directamente iniciar con la R y tengo patrón de R y S y a veces puedo no tener R y directamente tener patrón QS también varían con la edad también tengo que ver cuatro parámetros del complejo QRS calcular el eje que habíamos calculado ver su duración qué amplitud de voltaje tiene y qué morfología tiene para ver si estoy parado frente a un complejo QRS normal o anormal para esa edad y para eso le dejo la duración de la media que generalmente nosotros manejamos que no tiene que ser mayor a 0,08 o a 0,10 como es en un adulto porque después de eso se llaman bloqueos de rama 0,08 son dos cuadritos generalmente no mayoras a dos cuadritos pero va a variar como ustedes ven con la edad la duración lo mismo la amplitud y de donde lo esté viendo y la morfología y el eje que ya le había comentado cómo va variando desde el nacimiento de un eje totalmente derecho hacia la niñez o adultez que queda en un eje izquierdo en más 60 también tengo algo que se llama el intervalo QT que va desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T y me indica la información sobre toda la actividad eléctrica del ventrículo desde la despolarización y la repolarización que tiene que ver con la frecuencia cardíaca generalmente en los electros se mide directamente el intervalo QT en segundos lo que hago es ver cuántos cuadritos tiene este intervalo y multiplicar por 0,04 nosotros en pediatría tenemos que hacer eso y tenemos que adecuarlo a la frecuencia cardíaca porque manejan frecuencia cardíaca más alta que me pueden acortar o alargar el QT y eso se llama QT corregido que se hace por la fórmula de Bassett y la fórmula de Bassett es la que está ahí que es el QT medido en milisegundos dividido la raíz cuadrada del intervalo entre R y R en milisegundos generalmente eso nos da una aproximación más exacta y por qué es importante esto porque hay muchas patologías cuando tiene el QT prolongado que se asocian a eventos de muerte súbita por eso hay que valorarlo y generalmente uno tiene que tratar de corregir ese intervalo por la frecuencia cardíaca para eso también existen las tablas y pasando al segmento ST y la onda T que yo le había comentado hoy que el segmento ST era la línea isoeléctrica generalmente que va desde el final de la onda S hasta el inicio de la onda T que puede observarse muchas veces como ya vamos a ver que puede tener una depresión una leve desviación no más de uno o dos milímetros como mucho y que generalmente en niños o en lactantes en las precordiales es normal y a veces en los adultos jóvenes pueden tener algo que se llama repolarización precoz y la onda T como todos ustedes saben que es la repolarización ventricular que tiene características generalmente un ascenso lento y un descenso rápido o sea la onda T nunca debe ser simétricas son asimétricas no debe ser picuda y no debe estar invertida a su QRS excepto como yo le había dicho en los neón recién nacido tienen onda T positiva en los primeros 72 horas después la onda T en B1 y B2 la precordial es derecha queda negativa así hasta la niñez y a veces las mujeres adolescentes jóvenes pueden tener onda T negativa infantil de esta forma podemos ver gráficamente cómo es el segmento ST desde el final de la onda S hasta el inicio de la onda T esta depresión debe ser isoeléctrica isoeléctrica con quien debe tener este segmento con el segmento TP que es la que me marca a mí la línea isoeléctrica yo mido que esté isoeléctrico con el segmento TP no mido con el segmento PR estos segmentos pueden tener variaciones supra o infradesnivel dijimos que una elevación leve de un milímetro no implica nada pero no tiene que estar elevado ni 3 ni 4 milímetros ni tener concavidad o convexidad superior y menos descendida 3 o 4 milímetros porque eso nos puede indicar distintos procesos de pericarditis de inflamación o peor de isquemia o infarto endocárdico o epicárdico también existe en algo que se llama que puedo tener como el punto J que se produce generalmente en la unión de los procesos de despolarización del ventrículo y la repolarización ventricular justamente entre el ST y el T y también algo que se llama que hoy habíamos hablado que era la onda una onda posterior a la onda T que me implicaba generalmente que era una repolarización más tardía del ventrículo y no tenía implicancia clínica si es que el paciente está asintomático o no tengo alguna otra patología les dejo un resumen de una tabla que para mí es muy importante que la tengan o los que más que nada los que van a ver pediatría o los que van a ver pacientes pediátricos ya sean pediatras o médicos generalistas o médicos de familia porque de esta forma yo voy a poder saber si estoy valorando según la edad de mi electrocardiograma mi paciente y ver los parámetros de la normalidad o sea que implica eso que todo electro para verse tiene que tener la edad puesta posterior le voy a mostrar los cambios fisiológicos para vean más que nada cómo va variando el eje a medida que el chico va creciendo en los recién nacidos habíamos dicho que generalmente tenían una dominancia del ventrículo derecho y fíjense como en D1 es negativo eso me dice que mi cuadrante está hacia la derecha miro a BF es positivo eso me dice que mi eje está entre 90 y 180 y miro que claramente mi eje está en 150 que es en D3 o sea totalmente derecho que para un recién nacido es normal y lo mismo la varianza del R y S fíjense como en B4R que mira el lado derecho del corazón porque estaba en el hemitorax derecho la onda R tanto en B1 como en B4N son extremadamente positivas o sea que eso me indica que tiene una sobrecarga o una dominancia del ventrículo derecho de una semana a un mes fíjense los cambios que se van produciendo de uno sigue siendo negativo pero ABF ya es isodifásico o sea que prácticamente como va variando el 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 eje de derecho ya va quedando más cerca de entre 150 pasa a 120 y para el mes de vida ya tengo que estar entre 90 y 100 si yo sigo avanzando entre un mes y seis meses fíjense como ya positiviza D1 o sea que está del lado izquierdo de mi sistema de referencia exaxial y ya está positivo ABF o sea que entre uno y seis meses mi eje ya se está situando entre 0 y 90 y ya fíjense como cambian las precordiales B4R ya no es tan positivo B1 ya es con menos patrón de R y ya fíjense como empieza a predominar las R en B5 y B6 que mira la cara izquierda el corazón recuerden que estaba colocado en la línea axilar anterior y media del lado izquierdo quinto espacio intercutal donde mira el ventrículo izquierdo o sea que ya empieza a existir la predominancia del ventrículo izquierdo entre seis meses a tres años de uno positivo ABF positivo mi eje generalmente está en 60 como ya tengo un eje más normal y que va a durar después para toda la vida y lo mismo pasa con las precordiales el patrón de R y S se va haciendo positivo hacia B5 y B6 o sea que ya tiene dominancia izquierda como va cambiando la morfología y la dominancia de ese ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo ¿por qué? porque también aumenta la masa ventricular izquierda que es el ventrículo que posteriormente va a manejar todo el volumen citólico para enviar sangre a todo el cuerpo de tres a ocho años el mismo patrón de uno sigue siendo positivo ABF positivo el eje generalmente está en más 60 y fíjense la variabilidad del ERS como termina puramente positiva en B5 y B6 o sea dominancia de ventrículo izquierdo que eso es normal para esa edad lo mismo de los 8 a los 16 años esto lo que le quería mostrar era la variabilidad del eje y de la dominancia de un ventrículo sobre el otro a medida que ese recién nacido va creciendo de esa misma forma va cambiando también a modo de conclusión tenemos que recordar que generalmente en un recién nacido las frecuencias cardíacas son más altas porque su volumen su gasto cardíaco depende estrictamente de la frecuencia cardíaca la derivación del eje es hacia la derecha es normal para él en un adulto sería anormal las ondas R son altas en B1 porque mira al lado derecho y las ondas S son profundas en B6 porque lo mira desde lejos en el concepto de electrofisiología que todo lo que se acerca hacia una derivación imprime una deflexión positiva y todo lo que se aleja lo mira como una deflexión negativa la menor duración de la onda P y T y los intervalos PR que dependen estrictamente que mayor frecuencia cardíaca son más cortos los intervalos de menos duración y saber los cambios morfológicos que van surgiendo la onda T y puede tener esto que se llaman Q profunda en derivaciones inferiores que son B5 y B6 y ABF y que en eso no sería patológico en un recién nacido y fíjense las variaciones de un electrocardiograma según la edad que era lo que fuimos viendo el ejemplo va variando el eje de derecho pasa a ser izquierdo y quedan más 60 las derivaciones precordiales van variando de acuerdo a la dominancia derecha o izquierda del ventrículo dominante que habíamos dicho que se mira en las precordiales la frecuencia cardíaca a medida que ese recién nacido va creciendo por lactante niño pequeño adulto joven va bajando la frecuencia cardíaca porque después el gasto cardíaco se hace más a expensa del volumen latido del volumen citólico que de la frecuencia cardíaca y queda aproximadamente entre 60 y 100 con una media de 80 la duración de las ondas y los intervalos generalmente en electrocardiograma van aumentando con la edad se van ensayando un poco más porque disminuye la frecuencia cardíaca y fíjense en la onda T la onda T es positiva en las precordiales en el neonato después dijimos de la semana pasan a ser negativa de B1 a B3 y persiste hasta la adolescencia y eso se llama onda T negativa infantil otras alteraciones no patológicas de mi electrocardiograma en niños que pueden ver que a veces tienen una rínea sinusal que se llama rínea sinusal respiratoria marca paso migratorio de la onda P es normal también extracítoles supraventriculares que son latidos anticipados a la onda P con una presencia de un complejo QRS prematuro que eso puede ser normal patrón de RS reprima en B1 que se llama bloqueo incompleto de rama derecha es normal en muchos deportistas jóvenes lo tienen bloqueo B de primer grado también es normal y ya vamos a ir viendo cuáles son y repolarización precoz de una forma práctica y a forma de auto evaluación como para seguir una forma sistemática para no equivocarme o no olvidarme de nada en mi lectura de mi electrocardiograma normal lo que yo tengo que hacer es evaluar siempre mi frecuencia cardíaca según la edad por eso tengo que tener la edad en el electrocardiograma si el ritmo es sinusal o no sinusal y para eso yo tenía que ver mi morfología mi ubicación mi positividad de la onda P el eje de P generalmente entre 0 y 90 es lo normal el eje de QRS que es lo normal es que esté en el cuadrante entre 0 y 90 y la onda P tengo que ver ¿es normal o es anormal? ¿es ancha, alta, picuda? o sea, tiene mayor voltaje o mayor duración para ver sobrecargas de aurícula los intervalos PR que no esté prolongado ni acortado y el intervalo QT medido y calculado por la fórmula de Bassett que no esté prolongado que eso habíamos recordado que dijimos que era el QT medido sobre la raíz cuadrada de R y R y de esa forma calcular en milisegundos cuánto me daba lo normal es hasta 440 hasta 470 milisegundos mayor a eso es un QT prolongado ¿qué morfología y duración tiene mi complejo QRS? habíamos dicho que a veces podíamos tener alargado o acortado y eso había que tener de acuerdo a la edad pero más o menos lo normal es que tiene que durar dos cuadritos entre 0 y 0 y 8 hasta 0 y 10 no más de 0 y 10 segundos porque eso implica algún bloqueo de rama derecha o izquierda mi segmento ST dijimos que teníamos que evaluar que tenía que ser un segmento isoeléctrico comparando con el segmento TP o sea ni ascendido ni descendido podría tener variancia de un milímetro que a veces se llama repolarización precoz en las precordiales nunca en las bipolares y no tengo que tener ni supra de nivel del ST ni infra de nivel del ST porque muchas veces me puede estar marcando signos de isquemia de infarto miocarditis pericarditis ¿y qué morfología tiene mi onda T? dijimos que era una onda T era asimétrica con un ascenso lento y un descenso rápido nunca debe ser simétrica no debe ser picuda y no debe tener invertida de acuerdo a la edad y lo que más me importa de todo esto es que no hacer un diagnóstico solamente con un electrocardiograma sino hacer una lectura correcta de las distintas ondas los segmentos y los intervalos calcular los ejes y la frecuencia y decir si estoy parado en la normalidad o no y después eso con el paciente junto a una historia clínica adecuada un interrogatorio adecuado un examen físico adecuado me va a llevar probablemente a acercarme al diagnóstico correcto espero que les haya servido lo que intento con estas clases poder ayudarnos y crecer entre todos y ahora les voy a dejar a modos de ejemplo diferentes variaciones de la normalidad para que evalúen nomás y vean que acá tienen lo que es un ritmo sinusal normal con una onda P sinusal con un PR normal y con una frecuencia normal pero también puedo tener distintas variables que va a depender del estado fisiológico ansiedad fiebre me pueden dar o dolor me pueden dar taquicardia sinusal o sea aumento de la frecuencia cardíaca pero sigue siendo un ritmo sinusal normal lo mismo la bradicardia sinusal enlentecimiento del impulso pero sigue siendo sinusal y este cambio que se llama arritmia sinusal respiratoria que generalmente en la inspiración aumenta la frecuencia cardíaca eso es porque aumenta la presión negativa y aumenta el retorno venoso aumenta la frecuencia cardíaca y en expiración disminuye la frecuencia cardíaca y van a ver en la tira de electrocardiograma que se acercan los complejos QRS y después se alargan los complejos QRS en una tira larga que varía con la respiración del paciente este es otro ejemplo número 2 que lo que le estoy queriendo mostrar solamente es para evaluar lo que veníamos diciendo primero tengo que calcular el ritmo miro mi onda P onda P positiva en D1 onda P positiva en ABF onda P positiva en D2 y negativa en ABR mi ritmo es sinusal lo que tengo que evaluar la frecuencia cardíaca por método de aproximación la vamos a hacer para que sea más fácil que dijimos que la primera línea era 300 después teníamos 150 después teníamos 100 y me queda una línea más aproximadamente esto está entre 80 y 85 la frecuencia cardíaca posteriormente a eso tenemos que mirar el PR lo que teníamos que contar era cuántos cuadraditos pequeños había desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R se evidencia en 3 cuadraditos pequeños o sea que eso me da 0.12 o 120 milisegundos es normal para el ADA posteriormente a eso tengo que calcular el eje o por lo menos calcular el cuadrante y habíamos dicho que para eso mirábamos la derivación de 1 era positivo estaba hacia la izquierda la derivación ABF era positivo o sea que ya estaba entre 0 y 90 que era normal y si me quiero aproximar un poco más parece ser la más isodifásica o sea que el eje estaría entre 60 y 0 o sea que el eje está en más 30 siguiendo con el electrocarograma cada conducción de la onda P cada P conduce a un QRS eso es una conducción 1 a 1 y posteriormente a eso lo que hago es mirar mi segmento ST que no tenga ni supra ni infra de nivel en ninguna de las derivaciones y esto se llama ST nivelado o isoeléctrico que es normal y por último calcular el intervalo QT o sea el QT medido que acá me da 9 cuadritos que eso es 360 milisegundos y si yo saco corregido la frecuencia cardíaca con fórmula de Bassett me da 400 milisegundos o sea este es un electrocarograma normal y a modo de ejemplo no más para ponerle que muchas veces pueden pasar que el electro no sea normal y eso es lo que yo tengo que tratar de detectar fíjense que yo miro mi ritmo para ver si es inusual y dije que miren la onda P es positiva no la onda P ya es negativa en D1 miro a BF es positiva y miro a BR es positiva en ABR ya me llama la atención porque negativa positiva y positiva en ABR o sea ese ritmo ya no es sinusal después paso fíjense a grosso modo el eje el eje es negativo en D1 y es positivo en ABF o sea que el eje también es anormal ese eje es un eje derecho porque está entre 90 y más 180 y aparte el ritmo ya no es un ritmo sinusal o sea que claramente este electrocardiograma es patológico o no es normal o tengo que sospechar que se pudieron haber colocado los electrodos las pinzas de los brazos de manera incorrecta o estoy en presencia de una dextrocardia o un corazón desviado hacia la derecha porque todo está al revés tanto el ritmo como el eje un último ejemplo de algo anormal que es para evaluar el eje fíjense como en D1 es negativo y en ABF es negativo en D1 es negativo y en ABF es negativo o sea que este dijimos que era el ejemplo de que estaba en el cuadrante entre menos 90 y 180 o sea un cuadrante indeterminado o extremo ¿estamos? variantes de la normalidad que yo le había dicho que esto es para mostrarle nomás como se acerca más el complejo en inspiración que en expiración y eso se llama arritmia sinusal respiratoria y fíjense como tengo acá este patrón en B1 de RSR' que se llama bloqueo incompleto de rama derecha es normal a modo de ejemplo fíjense acá directamente vamos a B4 y B5 como tengo un leve ascenso del segmento ST de un milímetro no se logran ver bien los cuadritos en B5 y B6 o sea en precordiales y eso se llama en un paciente joven reporalización precoz otro ejemplo en B1 fíjense la primera deflexión positiva es la R luego la onda S es la deflexión negativa y la segunda deflexión positiva se llama R' en un complejo QRS que mide menos de 0.10 milisegundos eso se llama bloqueo incompleto de rama derecha ya lo vamos a ver en posteriores clases y eso muchas veces es un parámetro de la normalidad para ir terminando le agradezco a todos por su tiempo espero que la clase y la charla le haya servido vamos a seguir siguiendo más videos de cardiología infantil y tenemos que tener en cuenta muchas veces más con este presente que estamos viviendo con el COVID-19 que cuando lo ideal no podemos que sería dar una charla poder mirarnos a las caras ver las sensaciones poder frenar y hacer preguntas tenemos lo posible como la mejor opción no hay que detenerse hay que caminar lento hay que tomar aire hay que seguir hay que sacar fuerza en estos tiempos difíciles para todos y tratar de luchar día a día y levantarme para ser la mejor versión de nosotros mismos ser todos los días un poco mejor que ayer acá les dejo mi contacto mi mail facebook o instagram y el canal de youtube donde pueden suscribirse y de esa forma van a ir viendo los videos que voy a ir subiendo muchas gracias que tengan un buen día amén un saludo un saludo un saludo Gracias.